Buenas, pues bien, contento, muy contento por los tres puntos que ha costado, pero bueno, ha llegado la victoria. Bueno, pues estos tres puntos son muy importantes por el rival que era, que es un rival directo, que estamos allí en la misma zona y bueno, eso de sumar la victoria de tres semanas en Copa y sumar hoy de tres también, pues muy importante y muy contentos y bueno, sí, lo del final del partido pues lo dice todo, la unión que hay, estamos todos juntos, confiamos en lo que estamos haciendo y sufrimos, pero todos juntos. Bueno, tal como van las cosas, un gol de cualquiera para ganar, para sumar de tres, siempre es importante. Ahora mismo, en lo personal, no estoy pensando muy allá de si estoy metiendo goles o no, estoy pensando más en el equipo de poder sacar tres puntos. Ha sido un triunfo de eso. Mérito al equipo, al cuerpo técnico, todos juntos, estamos sufriendo, pero bueno, estamos preparados para ello. Bueno, al final somos jugadores profesionales, tenemos que estar preparados para jugar de donde sea, igual puedes desenvolupar tu trabajo mejor de otra posición, pero lo que he dicho antes, que al final estamos para el club, para el equipo y lo que necesite el entrenador de cualquiera, aunque no sea nuestra posición habitual, pero bueno, están rindiendo todos muy bien, estamos trabajando mucho y bueno, esta victoria pues nos da confianza para seguir. Sí, bueno, son dos victorias solo, está siendo difícil, complicado y no te voy a decir de un inicio complicado, porque ya llevamos un cuarto de competición, pero bueno, hemos ganado contra dos rivales que van a estar en la pelea junto a nosotros, así que eso es importante. Bien, ¿no? Al final estaba, creo que estábamos a cinco, si no me equivoco, a cuatro y bueno, ahora estar a un punto o dos, no sé, no se nos resulta a uno, pues bueno, se ve mejor y más contentos, ¿no? Bueno, nunca me meto en las decisiones arbitrales, a mí me ha parecido una jugada, bueno, desde mi punto de vista no ha sido falta, era gol y la tarjeta pues no sé por qué, pero bueno, no me voy a meter, ellos también se pueden equivocar, igual que nosotros a veces pedimos y igual no estamos en lo correcto, pero bueno, al final lo importante es que hemos podido sacar los tres puntos. Sí, yo creo que sí, lo que estamos trabajando con el míster se están viendo cosas poco a poco, es verdad que el míster lleva poco, pero yo creo que en el campo ya se van reflejando cosas que, bueno, que el míster quiere transmitir y yo creo que sí que el equipo está con más confianza con el balón dentro del campo. Bien, es difícil, es difícil la verdad, al final uno siempre piensa o se espera lo mejor, venía con las ganas de seguir donde lo dejamos el año pasado, la temporada pasada, pero bueno, no han salido las cosas así, ha habido un cambio de entrenador, darle las gracias al antiguo cuerpo técnico por el trabajo que hizo conmigo y con todos y bueno, ahora con Antonio pues todos han muerto con él y nada, pues a nivel personal está siendo difícil, pero estoy preparado para afrontar este reto. ¿Viene un tramo del calendario? Pues bueno, esto es segunda división, ya lo sabéis todos de cada año que cualquiera puede competir contra cualquiera, en segunda división y esta categoría los nombres yo creo que son los de menos. Pues la verdad que sí, tenemos ganas de sumar de tres en casa, que bueno, no hemos ganado en todo el año en casa y también brindarles una victoria a nuestra gente, a nuestra afición pues sería muy importante. Pues, ostras, pues disfrutar del momento y contentos y alegría, que llevamos seis jornadas sin ganar, si no me equivoco, estamos sufriendo, pero bueno, ahora son los momentos que hay que disfrutarlos y no olvidarnos de la situación y donde estamos, pero estos momentos hay que disfrutarlos.